Hola amigos, muy buenos amigos de YouTube. Hoy estamos en un nuevo video y pues voy a subir unas, ¿cómo se dice? Este, tarjetas de regalo de la Playstation Store y ahí van los códigos. ¿Sí ven? Espérame. Se enfoca y... para que los pongan a ver es más hasta les voy a decir el código el de 450 pesos es ¿cómo se llama? la Y M E L esta de la ¿cómo se llama? ah sí para restar 7 QNF el de para restar LB QB la otra es RN es de 5 para restar QDNG ah no es que no o sea le voy a decir otra vez el código que no sé si sale ay que es ahí 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 código bueno nos vemos en el siguiente video adiós que es ahí que es ahí que es ahí